Llevámonos con otra rolita para mover el bote Llamada Sentimiento Rumbasónico En la vida hay un sentimiento que llevan todos los rumberos Con el agua fluyen deseos que alivian todos mis tormentos Suena, suena, suena el tambor, suena, suena mi corazón Con la voz de este sentimiento canto a ti todos tus anhelos Rumba, rumba, jeje, rumeando hasta el amanecer Con la rumba, rumba, jeje, rumeando yo me moriré Rumba, 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 jeje, rumeando hasta el amanecer Con la rumba, rumba, jeje, rumeando yo me moriré ¡Gracias! En la vida hay un sentimiento que llevan todos los rumberos Con el agua fluyen deseos que alivian todos mis tormentos Suena, suena, suena el tambor, suena, suena mi corazón Con la voz de este sentimiento canto a ti todos tus anhelos Rumba, rumba, jeje, rumeando hasta el amanecer Con la rumba, rumba, jeje, rumeando yo me moriré Rumba, 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 jeje, rumeando hasta el amanecer Con la rumba, rumba, jeje, rumeando yo me moriré Rumba, 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 jeje, rumeando hasta el amanecer En la vida hay un sentimiento de la luz Feo negro el futuro reparto Rumba, 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 jeje ruido Rumba, rumba, wera Progress brición Con la rumba, rumba, jeje, rumeo el amigo Sique uguido con grolnizo En la vida hay un sentimiento de las arreglas A la vida hay un sentimiento que no se olviden En la vida hay un sentimiento de mis маленькие Con que var случае, o sea, mecula hasta el demor De allí, Pourfer Ivan es un sentimiento que elevaría Gracias, gracias Nosotros somos los tropirrocos Nos vemos la próxima